他是 la misma sonada Ése es la misma sonada Ese es la misma sonada �트anzas de diferente queceran a que más tenure Que de enero adentro vengo Wilsonándose en casa Ése es la misma sonada Que tal cómo ve enero adentro vengo Wilsonándose en casa ¡Gracias por ver el video!